Antoni Peris, Director General de Negocios Regulados, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Teniendo en cuenta que en 2014 han tenido lugar tanto la reforma regulatoria de la electricidad como la del gas, ¿cómo se han comportado los negocios regulados de la compañía y qué podemos esperar de 2015? Mira, en el 2014, como tú bien dices, se ha finalizado el proceso de reforma retributiva tanto de electricidad como de gas. El resultado que hemos tenido es un resultado positivo porque a pesar del impacto que hemos tenido en ambos casos, hemos conseguido crecer la vida un 2% y lo que sí que nos ha indicado claramente es hacia dónde hemos de ir en ambos negocios. En lo que respecta al gas, la reforma ha orientado todo el negocio futuro de gas hacia el crecimiento de una forma muy clara porque ha creado unos incentivos fundamentalmente a la captación de puntos de suministro en nuevas poblaciones que están con una prima superior que si son en núcleos y existentes. Se entiende por una población toda aquella conectada después del 1 de enero de 2014. Ha puesto también un incentivo importante a clientes con consumo para generar de alguna forma los ingresos que precisa el sistema y eso es lo que nos da una señal para lo que tiene que ser la actividad de 2015 hasta el año 2020, que es cuando acaba el periodo retributivo. En cuanto al eléctrico, ya se ha definido cuál sería el nivel de inversión máximo, que está vinculado al crecimiento o lo que sería el Producto Interior Bruto. Y por otra parte, quedan pendientes lo que son los estándares tanto de OPEX como de CAPEX, es decir, de gastos y de inversión, contra los que las compañías tendrán que de alguna forma ajustar sus inversiones futuras. Esto aún no lo ha resuelto el regulador, pero sí que ya ha establecido lo que serían los criterios para el resto, que nos permite plantearnos el objetivo de inversiones que hemos llevado a cabo y que ya hemos presentado a las comunidades autónomas y que nos lleva a maximizar la inversión yendo al tope que tiene prevista este nuevo modelo, que para el caso de electricidad de este año rondará los 175 millones de euros con un tope de 180 millones, el año que viene ya son 190 millones de euros lo que sería el tope de inversión al cual intentaremos y nuestro objetivo es llegar a él. ¿En qué nuevos usos del gas está trabajando la compañía? Nosotros estamos trabajando fundamentalmente en la consolidación de usos tradicionales. Ahí hay un reto importante en poder vender productos que te llevan asociado a la climatización. Por otra parte, se está desarrollando una línea importante de actividad en lo que sería el gas natural para transporte, tanto terrestre como marítimo. En el campo terrestre, lo que nosotros estamos impulsando como distribuidores, puesto que nosotros no tenemos lo que sería la parte final de la cadena, es el que se disponga de las redes en toda la geografía que permita hacer un desarrollo importante de este combustible, que tiene unas mejoras tanto de eficiencia como de contaminación con respecto a los combustibles líquidos que sustituye. En España tenemos una base importante de autobuses, camiones recogidas de basura y algunas flotas que ya trabajan con gas natural comprimido, con gas natural vehicular, y se está trabajando para incrementar ese uso e inclusive para utilizar el gas en estado líquido en lo que sería transporte a grandes distancias. Y empezamos ya hace un año y medio el desarrollo del gas natural para transporte marítimo. Hay ya en este momento, en etapa de proyecto, un barco en Puerto Barcelona para que cuando esté atracado pueda conectar a la red de gas y sus motores auxiliares funcionar con gas natural. Italia vive desde el año pasado en una situación particular con la intervención del Estado italiano. ¿Qué nos puede contar de esta situación? Bueno, como tú bien dices, una situación que empezó el 21 de mayo del año pasado. Es una intervención en la administración y en este momento estamos ya en la fase final de la intervención. El plazo máximo es un año, vencería el 21 de mayo de este año. Y lo que confiamos y estamos seguros de que pasaremos ya a una segunda etapa en la cual volveremos a tener el control de la administración de la compañía y por lo tanto ya será una etapa que habremos superado que nos permitirá enfocarnos en lo que es realmente el negocio. Italia tiene un objetivo importante y ambicioso de crecimiento en el ámbito del mercado liberalizado porque, como sabes, en Italia nosotros operamos unas redes de unos 450.000 puntos de suministro pero el potencial es enorme fuera de nuestras redes y hace un par de años que estamos trabajando y estamos consiguiendo éxitos importantes en captar clientes fuera de las redes donde opera la distribuidora y a su vez, hacia la segunda parte de este año, empezará el proceso de Ambitis que es la renovación de los marcos concesionales en Italia con un plan de concentración de concesiones puesto que hoy las concesiones en Italia son ámbito municipal. Ahí nosotros tenemos un objetivo ambicioso, queremos ser un actor relevante y queremos aprovecharlo para incrementar nuestra base de redes y de puntos de suministro en Italia. En cuanto a los negocios de Moldavia, ¿le pediría un balance de lo que ha sido 2014 y una previsión para 2015? 2014 ha sido un buen año para Moldavia en términos de que se han cumplido los objetivos que nos habíamos planteado tanto en actividad como también un tema importante que fue la mejora de la performance en seguridad de Moldavia que teníamos ahí un reto y se ha logrado y lo que catiza tanto el año pasado como este Moldavia es que estamos en medio del proceso de revisión de las tarifas. ¿Qué quiere decir? Pues como siempre estamos en medio de un proceso de revisión de tarifas pues estamos en negociaciones con el regulador, negociaciones con el gobierno, esperamos que podamos acabarlo en los próximos meses y por lo tanto ya podamos pasar al siguiente ciclo retributivo y esperamos también y confiamos en que sea un proceso que finalice adecuadamente y nos permita seguir invirtiendo como hasta ahora en Moldavia. Los negocios regulados están altamente impactados por el proyecto Compromiso con la Seguridad de Salud. ¿Qué nos podría destacar en este sentido? Como tú dices, están muy impactados. Desde el primer momento hemos sido en las direcciones directamente implicadas en el proyecto. Es evidente que es un proyecto que afecta a todas las actividades del grupo, a todas las direcciones, pero las direcciones operativas tenemos un papel relevante puesto que tanto por volumen de actividad, tipo de actividad como por número de gente pues conseguir una mejora en lo que es la seguridad, en la reducción de accidentes tanto en número como en frecuencia, afecta fundamentalmente al objetivo del proyecto. Nosotros el año pasado conseguimos una mejora sustancial en accidentes con baja, una reducción de casi el 40%. También conseguimos unas mejoras sustanciales en lo que son índices de frecuencia e índices de gravedad y lo más relevante es que sí que percibimos y se percibe y se constata que a nivel interno ha habido una sensibilización muy grande por parte de toda la organización. Comporta mucha dedicación, muchas horas y el reto que nos planteamos para el 2015 es conseguir que los contratistas realmente se impliquen en el proyecto y veamos mejoras sustanciales en lo que serían los resultados de esos contratistas. Muchas gracias, Antoni. A vosotros. Gracias. Gracias.